¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo vídeo. Este es el tercer episodio de las películas que puede pasar en la vida real o que me gustaría que pasara en la vida real. Ya hablamos de invasión alienígena, ya hablamos de apocalipsis zombie y en esta ocasión nos toca, bueno, este es uno de los más probables que sí pueda pasar, de una guerra nuclear. Así que aquí tengo dos películas y una serie. ¿Cómo sería una guerra nuclear? Pero así basado en estas películas y en esta serie. Así que sin más jaladas, este es la atalaya de la guerra nuclear. Bueno, cuando hablo así algo de guerra, miren, siempre me pongo mi traje de piloto que está de súper lujo. Este es exacto para hablar de este tipo de vídeos. Pero bueno, aquí más allá de fuera de la ficción, este ya es más probable que sí llegue a suceder en la vida real. Porque también, así como hablamos de otras infecciones y enfermedades que vimos en el vídeo pasado, Ahora aquí sí también está así de que puede ocurrir un ataque nuclear. Ya de verdad es que necesitamos a nada ahorita con todos los conflictos que hay a nivel mundial. Sí, está cañón. Así que aquí tengo dos películas y una serie que ¿Qué pasaría en un ataque nuclear? Bueno, aquí vamos a ver, por supuesto, la guerra nuclear, lo que pasaría y las consecuencias que dejaría en una guerra nuclear. Así que empezamos aquí con el número 3, que en sí es una serie. Es una serie que fue censurada nada más que, digamos, temporada y media porque la cerraron por presión de la gente. Pero fue muy criticada y muy censurada por el gobierno de Estados Unidos porque está muy pegada a la realidad y no está tan lejos, ¿eh? Y esto sí puede pasar. Estoy hablando de la serie de Jericho. Que por cierto, yo ya hice un vídeo de Jericho, que es uno de los más vistos, sino que es el más visto de todos mis vídeos. Que aquí les voy a dejar el enlace para que vean. Ahí está más en contexto todo, todo, todo explicado sobre la serie de Jericho. Pero la pongo aquí en tercer lugar porque ¿Qué pasaría en un ataque nuclear? Bueno, aquí en Jericho son 26 bombas que ponen en diferentes partes de los Estados Unidos y hacen explosión, pues son bombas atómicas. Aquí lo que sí está cañón es de que el mismo Estados Unidos es el que provee esas mismas bombas que son las que destruyen casi todo Estados Unidos. ¿Y qué ganaron con eso? Pues bueno, desestabilizar el país y dividirlo. Se convierte, bueno, en Jericho se convierten en tres países. Estados Unidos de América y Estados Aliados de América. Y por supuesto tenemos a República de Texas y a Cheyenne. Son los que están divididos. Y aquí parece que ya Cheyenne se une a los Estados Unidos de América. Pero bueno, como les dije, vean ese video de Jericho. Ahí está más completo para decir que se lo voy a dar resumido porque lo puse en tercer lugar. En primera, fue en el 2006 que todavía estaba muy reciente lo de las Torres Gemelas. Dos, les picó el gobierno de Estados Unidos porque está muy pegada a la realidad. De verdad que esa tensión de ver el hongo nuclear, sobre todo aquí en la serie, está basado en Denver. Pero ya después, cuando tienen comunicación que son ya en varios estados, es un terror en ese país que de verdad sí da miedo. Tener un gobierno desestabilizado que no sabe ni por dónde le llegó los ataques que, por supuesto, empiezas a especular que si no es Rusia, que si no es Irán, que si no es China, lo que sea. Pero de que atacaron a Estados Unidos es un ataque, ya sea terrorista o es un ataque en guerra nuclear. Y miren, atalayanos, digan lo que digan, Estados Unidos es el país más poderoso en armamento nuclear del mundo. Más allá de cuántos tenga, porque sí, es el que más tiene, pero también es el de la mejor tecnología. En segundo lugar, le sigue Rusia. Rusia también tiene mucho armamento nuclear. Está muy cerca de la tecnología de Estados Unidos, pero aún así Estados Unidos le gana. Y después tenemos a China. Ya de China ya tenemos a los demás países con armamento nuclear, pero no tanto. Por ejemplo, está Irán, está Francia, está Inglaterra, está por supuesto Carrera del Norte, que como presume. Está Japón, está Pakistán, pero esos ya son armamento nuclear muy pequeño. No nada comparado a lo que tiene Estados Unidos y a lo que tiene Rusia. Pero Jericho también podemos decir que es un manual de sobrevivencia, porque te enseña a sobrevivir, sobre todo en un ataque nuclear. Y no nada más en los ataques nucleares, sino sobrevivir ya en un país sin ley. El estado que sea más fuerte es el que va a dominar. Aquí ya no es tanto de pásame tu suministro, yo te paso esto y aquello y el otro no. Ya es cuestión de quitar y trataron de regresar a los trueques, pero no funcionó de mucho porque si la ambición está muy cañón. Pero bueno, vean ese video de Jericho, ahí está mucho mejor explicado y por eso lo puse en tercer lugar. Ahora, en segundo lugar tenemos la película de aquí, del 2024, el reciente que se llama Guerra Civil. Yo siento que esta película es sacada de Jericho, pero de sobre todo del cómic. Acuérdense que Jericho nada más sacó una segunda temporada según para cerrar ya la serie, porque era mucha la presión de la gente. Porque queríamos saber que en verdad qué pasó y aún así lo dejaron inconcluso. Y sacaron unos cómics, lo que se llama así Guerra Civil. En lo que es Estados Unidos de América y Estados Aliados de América. Pues bueno, pues esta película habla algo así de esto, de una guerra civil. Pero no se dice si en verdad fueron unos ataques nucleares, que lo más seguro es que sí. Pero está tan desestabilizado Estados Unidos que el dólar se super devalúa. Que de verdad que con 300 dólares te puedes comprar un sándwich. Así tan devaluado está ya el dólar, que es una situación que ya no soportan. Y están peleando entre países igual, pero solamente que aquí en la película de Guerra Civil ya te manejan más estados independientes. Que poco a poco se están uniendo ya lo que es a Estados Unidos de América. Pero ya no comparten la política del presidente de Estados Unidos. Está muy fuerte esta película porque trata de unos periodistas que ahora sí que están documentando todo lo que está pasando entre las guerrillas. Contra el ejército de los Estados Unidos y de verdad que sí, está muy cruda. Y sí que ahora sí que les voy a dar un spoiler, si no la han visto, matan al presidente de los Estados Unidos. Pero de una manera muy horrible. Por eso que siento que esta película está ligada a Jericho. Y qué es lo que pasaría después de la posguerra. Por supuesto, estados divididos. Y una vez más, Texas es independiente. Pero está muy cruda y de verdad que yo siento que en un ataque nuclear, por eso la pongo así en segundo lugar. Porque en un ataque nuclear así estaremos en donde sea. Países en donde sus estados se dividen y se empiezan a independizar. Pero ¿a qué costo? De verdad que es muy difícil de que un país se independice después de una guerra. Ahora sí, casi es empezar de ceros. Y así está en la película de Guerra Civil. Muy fuerte, muy cruda, pero muy buena. Y algo que puede pasar en la vida real. Pero bueno, antes de pasarnos al primer lugar, quiero hacer una mención. Yo sé que aquí nos vamos a salir un poco de contexto de la guerra nuclear. Pero también, al mismo tiempo, está presente. Y estoy hablando de la película de Terminator 1 y 2. Se van a decir, ¿por qué Terminator? Si se salen con las máquinas. No una guerra nuclear, ¿no? No, pero sí tiene mucho que ver. En primera, acuérdense que ya ahorita todos, todos en este mundo, en esta actualidad, estamos esclavizados a la tecnología y a las máquinas. Estamos esclavizados ya. Todo ya está conectado a la tecnología. Hasta inclusive también los misiles nucleares. Todo ya está conectado. Ahora imagínense un error del sistema o alguien que hackee cualquier cosa. Si de por sí, hasta los semáforos, todo, todo ya está conectado a la tecnología. Que puede pasar caos ya. Cualquier cosa es caos. Bueno, no nos vamos tan lejos. Quítenle un escuincle. El internet o su celular. Y de verdad, psicológicamente se vuelven locos. Ahora así estamos. Estamos tan dependientes ya de la tecnología. Que de verdad que las máquinas ya nos están dominando. Y las máquinas, ahorita como están, pueden activar todos los misiles nucleares de todo el mundo. Y estrellarse a donde sea y destruir el mundo. Por eso también quise hacer esta mención de la película de Terminator. Porque allí nos explica perfectamente un ataque nuclear, pero con las máquinas. Y las máquinas nos están dominando. Si no vean a China y a los robots que se están haciendo, de verdad te dejan con la boca abierta. Bueno, ya también vemos aquí la inteligencia artificial. Está brutalísima. Así que esto también nos puede pasar. Y este sí me gustaría que pasara. Una guerra nuclear, pero con las máquinas. Que estemos así al estilo. Como Terminator o como los Animatrix. Por eso yo ya estoy preparado. Pero ahora sí le seguimos. Ahora nos vamos al número uno. Esta es una película que me impactó muchísimo. Porque yo la vi de niño. Imagínense mis papás en el día de mi cumpleaños. Me llevaron al cine, pero me llevaron a ver esta película. De verdad es que tuve pesadillas con esta película. Bueno, ahora ya más grande la aprecio muchísimo. Y es algo que les agradezco a mis papás de que me hayan presentado esta película. Estoy hablando de una película de 1985. Y se llama El día después. Esta película, más que nada, por supuesto que puede pasar en la vida real. Esta película la sacaron porque querían crear conciencia en la gente. Y sobre todo en los países poderosos. De qué pasaría en una guerra nuclear. Y también está muy fuerte esta película. Porque aquí te maneja el antes de la gente. Cómo está haciendo su vida normal. Y sí, por supuesto, están escuchando en las noticias. En donde dicen que están al borde de una guerra. Por situaciones diplomáticas. Pero la gente, aunque esté escuchando eso. Está haciendo su vida normal. Que es igual lo que aquí estaríamos haciendo. Y tenemos la parte en donde son los ataques nucleares. De verdad es que se ve impresionante. Cómo salen los misiles de los silos debajo de la tierra. Es impresionante. Cómo dan la orden para que se disparen esos misiles nucleares. Y hagan contacto. Y aquí te pasa también el contacto cuando explota. Cuando cae un misil nuclear. Cómo destruye todo y cómo mata a miles. Sino que hasta millones de personas. Y también te manejan el después. Las consecuencias que hay de un ataque nuclear. Sobre todo, toda la radiación que deja. Y toda la pobreza. Todo el desorden. Y por supuesto, el caos. Y más que nada la sobrevivencia. Todo, todo lo que hacen por tratar de sobrevivir. Pero por supuesto que la radiación es lo que acaba. Y es lo que pasaría ahorita. Si hay una guerra nuclear. La radiación tardaría años y años y años. En que se pudiera habitar otra vez un país. Pero ya es muy difícil. Una vez que se destruya. Valió gorro. Y lo más con esta tecnología que tenemos. De verdad que sería algo impresionante. Que por supuesto que las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Serían ya un juego de petardos. Con todo este armamento nuclear. Ay, por eso aquí. Con toda la radiación. Que abría en todo el planeta. De por sí nuestro planeta. Ya está de la fregada con el calentamiento global. Ahora imagínense con radiación. Pues aquí sí me gustaría que saliera Godzilla. Para que limpiara toda esa radiación. De verdad que tendría un bufet. De radiación por todo el planeta. Que hasta se volvería loco. Pero más allá de todo lo que les he platicado. De estas dos películas y de esta serie. Hay algo muy importante. Sí, Rusia casi tiene la tecnología de Estados Unidos. Igual tiene armamento escondido. Que no ha mostrado. Y sobre todo con las armas químicas. Porque eso también puede ser un ataque nuclear químico. Pero bueno, aquí la pregunta. La más importante de todas. ¿Quién de todos estos países apretará el botón primero? Sí, pues lo digo. Porque si te dé chance de esconderte. Aunque sea en un búnker. O correr donde no lleguen los ataques nucleares. Y sobre todo que no te llegue la radiación. Porque si no de todos modos. Valeríamos gorros pulver. Pero miren. Fíjense. Si llegara a pasar esto aquí. Sinceramente yo no correría. Mejor estar con mi familia. Todos juntos. Que pase lo que tenga que pasar. Finalmente donde vayas. No vas a sobrevivir. O una de dos. Mejor morir así con la explosión. Que vivir ya de en la nada. De en la nada. Porque finalmente te vas a morir de cáncer. Pero sufriendo. Por eso esa película también estuvo censurada. Está censurada. Más bien. A pesar de sus años. Está censurada. Yo no la he encontrado. Ni siquiera en VHS. Ni en Blu-ray. Ni en DVD. No la he encontrado en ningún formato digital. Ni siquiera en la tele la pasan. Lo único que la encontré. Fue en YouTube. Y en español de castellano. Así fue como la encontré. Pero si es una película. Que me ha impactado muchísimo. Y es algo que. Si podría pasar. Ahora si que aquí. Si no les puedo decir. Que me gustaría que pasara. Como las anteriores. Porque esto. Si es. La vida real. Y esto. Si puede pasar. Más bien. Que quiero con este video. Es crear conciencia. Y que vean. Que es lo que pasaría. Con un ataque nuclear. Pero bueno. Atalayanos. De por si casi no hay películas. De guerras nucleares. Pero me estoy refiriendo. A lo que es. Guerra. Guerra. Guerra nuclear. No así de otro tipo de cosas. Sino guerra. Guerra nuclear. Por eso escogí. Nada más estas dos películas. Y esta serie. Si. Yo sé que la de Jericho. Y la de guerra civil. Nada más se enfocan. En lo que es en Estados Unidos. Pero trae lo esencial. Y lo que puede pasar. Y como poder sobrevivir. A todo eso. Que en si. Pues mejor que no pase. ¿No? Como ven Atalayanos. Pues bueno Atalayanos. Si ustedes conocen. Alguna otra película. De una guerra nuclear. Que esté brutalísima. Por favor déjenmelo aquí. En la caja de los comentarios. Y por supuesto. Como les he dicho. En los otros dos episodios anteriores. Podemos hablar de ella. Si podemos hacer un resumen. Un videito. Juntando todas esas. Como ven Atalayanos. Pues bueno. Si les gustó este video. Por favor regálenme. Muchos. 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 Muchos likes. Y hay que estar al pendiente. De los ataques nucleares. Que les digo. Estamos también. Así. En que pueda pasar. Pues bueno Atalayanos. Nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta la próxima. Ay. Vean mi video de Jericho. Hoy.